En el 2017, el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, regresa con el análisis, la investigación, las entrevistas y los debates. Los hechos que generan impacto en el continente americano y en el resto del mundo son tratados con profundidad y rigurosidad periodística desde diferentes ángulos para que usted conozca siempre el punto clave de la noticia. Hoy, el debate que causa en Colombia la iniciativa ciudadana que busca convocar a un referendo para que el pueblo decida si aprueba o no la pena perpetua para violadores y asesinos de niños. Vamos a decirle al mundo entera que en Colombia no toleramos que se metan con nuestros niños y por eso vamos a hacer esa excepción. Quien se meta con un niño la tiene que pagar drásticamente, la pena más fuerte que va a ser prisión perpetua. Joana Jiménez, promotora del referendo, explica por qué considera necesario que Colombia instaure la prisión perpetua para quienes cometan actos de violencia sexual contra los niños. Diego Molano, concejal de Bogotá y exdirector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sustenta las razones por las que considera que el problema debe enfocarse en reducir el nivel de impunidad. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Yo soy Juan Eduardo Jaramillo, bienvenidos. La noticia, el referendo que busca castigar hasta con prisión perpetua a violadores, secuestradores y asesinos de niños en Colombia. El comité ciudadano que promueve esta iniciativa ya comenzó la recolección de firmas que exige el proceso. La noticia, la propuesta surge en medio de un caso que sumió en la indignación a los colombianos, el del escabroso secuestro y crimen de la niña Juliana Andrea Zamboní, de siete años, ocurrido hace un mes y siete días en la ciudad de Bogotá. El acusado por el cruento hecho, Rafael Uribe Noguer, aceptó este miércoles en audiencia judicial tres delitos. La fiscalía pide la pena máxima de 60 años de cárcel. El punto clave de la noticia no es la primera vez que Colombia debate sobre la posibilidad de un referendo para instaurar la prisión perpetua contra violadores de niños. En el pasado reciente, cuatro intentos, dos de ellos por vía legislativa de la senadora Gilma Jiménez, ya fallecida, no prosperaron. Precisamente su hija, Joana Jiménez, es quien abandera en ese momento el comité de recolección de firmas para activar el mecanismo de participación ciudadana. Son requeridas como mínimo un millón setecientas cincuenta mil firmas. Las rúbricas, las firmas, deberán ser verificadas por la registraduría para que el Congreso tramite la ley de convocatoria al referendo. Ha pasado un mes y siete días de un atrozcrimen que consternó a todo un país. La víctima fue una pequeña niña de tan solo siete años quien fue secuestrada, violada y asesinada. Una noticia que despertó la ira en millones de personas que pidieron severos castigos contra su presunto agresor, Rafael Uribe Noguera. Hoy el de Juliana es un caso que impulsa a varias personas a movilizarse para pedir mayores castigos frente a quienes atenten contra nuestros niños. Así es la iniciativa de Joana Jiménez, hija de la fallecida senadora Gilma Jiménez, recordada por su ardua lucha en defensa de los derechos de los niños. Joana se propuso recoger firmas y presentar un proyecto de referendo cuya aprobación dependerá del resultado de cuatro debates en el Congreso. Pero el mensaje del referendo es mensaje de sociedad. Vamos a decirle al mundo entero que en Colombia no toleramos que se metan con nuestros niños y por eso vamos a hacer esa excepción. Quien se meta con un niño la tiene que pagar drásticamente, la pena más fuerte que va a ser prisión perpetua. Aunque la propuesta ya había sido inscrita desde finales del año pasado, fue hasta este martes cuando comenzó oficialmente la recolección de firmas, que además cuenta con el apoyo de la periodista Salud Hernández, el gobernador de Boyacá y el ministro de las TICS David Luna, entre otras personalidades, además de los padres de la pequeña Juliana. El proceso será entregar aproximadamente cinco millones de firmas que se propusieron como meta ante la registraduría. La entidad hará la revisión, luego pasará al Congreso la ley de convocatoria a referendo que debe ser objeto de revisión de la Corte Constitucional y luego será el presidente quien convoque a las urnas. Declarar que la iniciativa ciudadana de un referendo constitucional aprobatorio denominado referendo de prisión perpetua cumple con el lleno de los requisitos legales establecidos en la Ley Estatutaria 1757. Entretanto, este miércoles se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Uribe Noguera. Allí la fiscal de acusación pidió 60 años de prisión, presentando más de un centenar de pruebas. A Noguera, que desistió de asistir a la diligencia judicial, le hizo presencia, pero por videoconferencia, se le imputaron los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento y secuestro. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a participar sobre el tema de hoy. A propósito de la iniciativa de referendo que promueve un comité ciudadano en Colombia, ¿usted cree que la pena de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños sería una solución efectiva frente a estos escabrosos crímenes? Esa es la pregunta, pues ustedes opinan a través de la cuenta en Twitter del programa de la noche y de nuestro equipo periodístico que está apareciendo aquí en pantalla. Muy bien, vamos a saludar a nuestros invitados en esta primera parte del programa. En la noche están los protagonistas de la noticia. En el Centro Internacional de NTN24 está Joana Jiménez, es la promotora de la iniciativa ciudadana que busca recoger firmas para un referendo para instaurar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. Es además la hija de la fallecida senadora Gilma Jiménez, reconocida defensora de los derechos de los niños y de las niñas. Joana, buenas noches. Es un gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes. En nuestros estudios de NTN24 está Diego Molano, es concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático. Fue director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los saludo también a esta hora, doctor Molano. Muy buenas noches. Bienvenido. Juan Esteban, buenas noches. Un saludo especial a usted, a Joana y, por supuesto, a toda la audiencia. En Medellín, en el departamento de Antioquia, está el doctor Jaime Arrugla. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Arrugla, bienvenido. Un gusto saludarlo, señor. ¿Qué tal? Un cordial saludo. Un verdadero gusto estar en este programa de la noche y en compañía de tan distinguidos panelistas, a quienes también les envío un cordial saludo. Muy bien, muchas gracias, señor. Joana, quiero comenzar con usted para preguntarle ¿por qué cree usted que esta propuesta que quiere usted poner en marcha de Cadena Perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia puede ser la solución a este problema? Bueno, lo primero que hay que anotar es que es la misma propuesta que Gilma Jiménez puso sobre la mesa hace más de 10 años. Jamás Gilma Jiménez, y hoy tampoco lo estoy diciendo yo, estamos diciendo que esa sea la solución del problema, que esa sea la solución que nos aborde el tema de la violencia de los niños. Pero sí estamos diciendo que es el comienzo del fin. Podemos poner sobre la mesa el referendo de prisión perpetua para convertir el mensaje de sociedad, convertir a nuestros niños en lo que son, elevarlos a la condición más especial, los más importantes. Ese es el primer fin y es el más importante. Y segundo, yo sí estoy convencida que los zampones que violan y asesinan a los niños, estoy completamente segura que lo pensarían más de dos veces antes de cometer el crimen, sabiendo que pueden irse a pudrirse en la cárcel. Sí. Doctor Molán, usted es concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático, además fue director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿A usted no le parece que en algunos casos esto se puede convertir en una iniciativa como esta, se puede convertir en una especie de oportunismo político para algunas personas, teniendo en cuenta que el año entrante vamos a tener elecciones en el país, etcétera? ¿O realmente usted sí cree que esta propuesta puede salir adelante y puede salir triunfante? Yo creo que esta propuesta refleja un reclamo de la sociedad colombiana para elevar el nivel de penas contra todos aquellos que atenten contra los derechos de los niños y que permitan la violación de nuestros niños. Una sociedad cuando quiere elevar sus niveles de exigencia pues acude a un mecanismo como el del referendo para cambiar su constitución y adecuarse a unos nuevos estándares de mayores exigencia de penas. Así que es totalmente viable porque a lo largo de todos estos años, desde cuando comenzó Gilma Jiménez a impulsar esta iniciativa, es cada vez más evidente el deterioro y la degradación de situaciones como la que vimos con Juliana, una aberración que la sociedad colombiana reclama deba tener una pena mucho más severa y exigente. Eso implica varios retos. Un reto de todos los cambios constitucionales y normativos que impulsaría este referendo, pero otro reto también de lograr una justicia mucho más efectiva, no sólo para aplicar esa cadena perpetua, sino las penas actuales que tenemos. Voy a trasladar rápidamente las señales de la noche a la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, para preguntarle al doctor Jaime Arrubla, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Arrubla, una propuesta como esta generalmente divide a la ciudadanía. Unos que creen que parte de la solución puede ser la cadena perpetua, para no hablar de pena de muerte, porque sería imposible en nuestro país, y otros que creen que habría que fortalecer el sistema de la justicia en nuestro país. ¿Usted se inclina más por cuál de las dos? A ver, nada más execrable y que indigne más a la sociedad que los crímenes que se cometen contra los niños. Nuestro futuro está en ellos y el deber de toda sociedad es protegerlo. Por eso, todo delito que se cometa contra la infancia debe ser drásticamente sancionado. Y yo creo que la razón de esa protesta que ha vivido Colombia por el crimen de esta niña, pues se ve manifestada en un deseo de que las penas se aumenten. Y eso hay que entenderlo. Sin embargo, desde la perspectiva estrictamente penal y de política criminal, siempre se ha dicho que aumentar las penas no es la solución para evitar que se cometa el delito. Indiscutiblemente, las penas deben ser drásticas ante delitos tan fuertes. Estos delitos ya las tienen bastante drásticas, hasta 60 años, que eso es prácticamente una cadena perpetua, a una persona que tenga 20 o 30 años, que le apliquen 60, pues ya va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Pero no olvidemos que no es muy correcto que se diga que con una amenaza de cadena perpetua se va a acabar el delito o que el delincuente se va a constreñir. Estos delincuentes generalmente son personas que en su infancia también fueron atropellados, que tienen ya una predisposición a cometer estos delitos, una mente enferma, propensa a esa criminalidad, es que actúan muchas veces drogados, no hacen ese tipo de reflexiones. Yo creo que aquí lo que se necesita es una verdadera política del Estado tendiente a educar, tendiente a evitar que se cometan atropellos contra los menores, a que la sociedad se sensibilice para evitar que eso se cometa. O sea que bienvenida a toda la reacción social, bienvenida a toda iniciativa, pero hay que poner cada cosa en su lugar. La amenaza de aumentar la pena, desafortunadamente, no es la que acaba con la delincuencia. Es la certeza en la pena y al que tenga certeza de que la van a meter 60 años, tenga la seguridad de que si es consciente, tampoco entraría a cometer un delito de esta naturaleza. Sí, voy a ir con la doctora Johanna Jiménez. Johanna, le quiero preguntar sobre lo que está hablando el doctor Jaime Arrula. ¿No le da la impresión de que él es más partidario de fortalecer el sistema de justicia en nuestro país que aumentar las penas, precisamente por las características psicológicas de las que hablaba el doctor Arrula sobre estos asesinos y sobre estas personas que violan a los niños? Lo primero es decirle al doctor Arrula que, por ejemplo, nosotros no estamos preocupados por los zampones de los niños, no nos interesan. O sea, si tienen unas características especiales o no, pues la verdad poco y nada nos interesa. Pero el doctor Arrula nos mencionaba los 60 años, que los pocos, por suerte para los niños opositores a la prisión perpetua mencionan tanto. Hay que decirle al país la verdad. No es cierto, y por favor, doctora Arrula, usted corríjame, por favor, que es el experto. No es cierto que a un violador de niños en este país pueda dársele 60 años de prisión. No es cierto que a un asesino... ¿Por qué no es cierto? ¿Por qué no es cierto, Johanna? Porque a un asesino de niño en este país las penas en este momento son de 25 a 40 años. A un asesino. Entonces, no es cierto que le puedan dar 60 años a un asesino. Pero a este señor Uribe Novera no le van a aceptar ningún tipo de beneficio absolutamente para nada. Lo que estamos diciendo nosotros es que un asesino de niños, el solo asesinar al niño, sin violarlo, sin torturarlo, ya tiene que tener las máximas condenas. En nuestro caso, queremos que sea prisión perpetua. Pero es que para que en Colombia le den los 60 años a un ampón de esos, tienen que sumarle, como a este Rafael Uribe, secuestro, tortura, violación y asesinato para que todos esos delitos le sumen los tan llamados 60 años. Pero la cantidad de violadores que tenemos en este país no pagan condenas ni siquiera hasta 10 años de prisión, por ejemplo.